Doña Mercedes, abra el portón Me dico al doctor a mi Siempre queda poca vida Me dico al doctor a mi Que me queda poca vida Entonces sacome loco Fumando desde ese día Entonces sacome loco Fumando desde ese día Levanten la mano Si pinta el paso vamos playando Levanten la mano Lo que quieren por incendio mando Levanten la mano Si pinta el paso vamos playando Levanten la mano Lo que quieren por incendio mando Si por esa casualidad me toca ir para el cielo Si por esa casualidad me toca ir para el cielo Y espero ir para el cielo Levanten la mano, lo que quieren por usted tomar Levanten la mano, se pinta el paso, vamos playando Levanten la mano, lo que quieren por usted tomando Levanten la mano, se pinta el paso, vamos playando Levanten la mano, lo que quieren por usted tomando ¡Van y a ver si! ¡A la portada! ¡Ah, pendejo pelotón!